Hola chicos, pues ya hemos llegado, apenas llegué a la caldera, así que les voy a vloggear. Hola que tal, bienvenidos a un video más, en esta ocasión les voy a estar grabando aquí en la caldera a Basolo, así que acompáñenme a ver este video. Bueno chicos, ahorita estoy en una sesión de fotos y videos, porque como ya les había dicho, la página de Zafur me mandó una ropa, entonces la estoy modelando y mi hermana pues me va a estar grabando. Ya con este vestido llevo cuatro cambios y la gente se me queda viendo así como esta loca, se mete y se sale con otra ropa. Pero bueno, vamos a grabar ya. Lo último. Ya por fin terminamos los clips de la ropa. Ya nada más falta una ropa que ella le encargue y que ella quiere modelar. Y me gustó este vestido, creo que este me lo voy a dejar ya mejor. Aquí en California, los envidiosos dirán que es la caldera. Bueno chicos, ya por fin vamos a donde está toda nuestra familia. Miren, este es el área de los niños. Como no tengo nada que hacer, traje unos dulces. Y me los voy a comer, porque estoy aburrida y no tengo nada que hacer. Hola chicas, saluda ven. Estoy grabando, di hola. Hola. ¿Y saben nadar niños? ¿Sí? ¿Sí? Miren a mi papá. Andamos caminando nada más. Es que mi cámara no es contra agua y no me puedo meter, ni puedo subirme a los toboganes. Y pues aquí están los toboganes, como pueden ver. Así que voy a dar una vuelta y para enseñarles. Y para después poder meterme y dejar la cámara, porque no la puedo mojar. Miren, en este lugar de aquí se llama Las Colas, si se lo voy a enseñar. Las Colas, si se lo voy a enseñar, si se lo voy a enseñar. Está súper bonito el ambiente aquí. Ahora nos vamos a subir a este castillito que está ahí. Ay, estás hermosa. Pues vamos al mirador. Todo está súper bonito. A mí me encanta venir aquí Para jugar Bolly Pero la arena está muy Caliente Ay, sí, estoy en rico Aprovechando, quiero agradecer Que muchos de Irapuato Se suscribieron a mi canal Y de aquí También a Basolo, también me siguen Muchos Aquí de todo Guanajuato, les mando saludos A todos los paisanos de Guanajuato Bueno chicos, así que no los voy a grabar Aquí en los toboganes Porque traigo una funda antiagua Pero mi teléfono no se mira muy bien Entonces a ver si ahorita mi hermano Me presta su iPhone Le pongo la funda A ver si no se lo mojo Por cierto, no me he puesto bloqueador Así que voy a terminar bien prietita Bueno, ya vengo a los vestidores por... Como por quinta vez Pero ahora sí me voy a poner un chor ya Porque ya me voy a meter al agua Y me voy a quitar los pupilentes Porque me puede hacer daño Según yo iba a quitarme los pupilentes Pero a mí de mensa se me olvidó Su frasquito donde se guardan Y el chor me quedó flojo Bueno, ahorita nada más ando aquí con mi prima Y ella saluda Yo no sé bailar Yo no sé bailar No pierdan A ver el desierto ¡Oh! ¡Gracias! Ay chicos, pues ya me metí un rato, estaba bien cansado, estaba ahí bailando y a los tolones no me he subido. Miren como traigo los ojos ya, bien rojos, por el agua se me metió. Pero ahorita voy a ir otra vez. Oye, no sea ridícula. Quiero bailar. Vamos a hacer como estuviera en la playa. A ver, toma una foto así como estuviera en la playa. Aquí en la playa. Se me van a mirar ese calzón. Uuuy, misleta. A ver en las palmas. Ahí va. Bueno chicos, aquí voy a terminar el video. Muchas gracias por verlo, espero que les haya gustado. En este video no voy a mandar saludos porque no los apunté, entonces ya se los mando hasta el otro video. Si les gustó, dejen su like, síganme en mi Instagram que voy a estar subiendo fotos que me tomé hoy. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.